Ecocultura, televisión comunitaria, oportunidad para todos. Somos la voz y la imagen de la gente. Para Ecocultura, televisión comunitaria, estamos en el deportivo alemán de Fulgencio Llegros. Estamos para lo que representa un sueño cumplido, para este enorme privilegio que tenemos todos de llevar el apellido Cortesi. Como bien nos reza la historia, todos descendemos de un tronco común y desde un tiempo a esta parte ha surgido la idea de hacer esta actividad que hoy estamos cumpliendo en este hermoso local, en este hermoso día. Se están llegando personas desde la ciudad de Encarnación, desde Villarrica, desde Asunción, desde Iturbe y toda la comunidad de Fulgencio Llegros y la comunidad Isla Saqueña que es la cuna de los Cortesi. Este apellido que justamente como mencionábamos de los diferentes lugares y aquí en Paraguay nos estamos diseminando en casi todo el territorio nacional y con esta característica de que tenemos el tronco común de que todos descendemos de una misma familia, un grupo de hermanos del que descendemos todos y hoy estamos en esta gran actividad donde nos encontramos ya desde tempranas horas y vamos a estar disfrutando un evento muy pero muy especial y ya enseguida ustedes a través de las imágenes irán comprendiendo mejor de la magnitud y de lo que representa esta gran fiesta para la familia y apellido Cortesi. ¡Gracias!